Brasil Este domingo Este domingo Este domingo 2 de octubre los brasileros definen si quieren ser libres o esclavos Desde España quiero enviar todo mi apoyo al presidente Bolsonaro que este domingo lidera la alternativa de los patriotas la de aquellos que queremos naciones prósperas, libres y soberanas frente al comunismo y frente al globalismo Yo he trabajado más de 30 años en mi casa aquí en Europa Yo he conocido a muchos invitados pero yo he visto muy poco invitados a invitados como el presidente Bolsonaro Han sido años de mayor progreso y seguridad Si quieres seguir disfrutando de la prosperidad de ser el único país que no tiene inflación en el mundo Una gran agradecimiento era la atención y la aprendizaje como se reducía los negocios como se estabilizó el gastronomía que se rejó a la violencia y que se rejó a la violencia y que se rejó a la violencia y que se rejó a la violencia Es por eso que aposo fuertemente a Jair Bolsonaro contra la izquierda radical Jair Bolsonaro contra la izquierda radical Bueno, nosotros vamos a acompañar con el esfuerzo, con el corazón, con la convicción a Jair Bolsonaro De Chile le deseamos todo el éxito al presidente Jair Bolsonaro para que derrote una vez más a la izquierda radical Jair Bolsonaro, forza, estamos juntos Adelante Brasil y adelante Bolsonaro y a todo dice ¡Soyostent! ¡Sok일�en! ¡Sokircán! ¡Bóvón Bolsonaro! ¡Mikué, Living Blue Yardy 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 que les habla a la izquierda yardy el corazón Yardy yardy Aincidence en el corazón Yardy el corazón Yardy el corazón Yardy el corazón Yardy el corazón